La mañana ya oficialmente ha dado fecha y hora la titular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, para rendir declaración ante la Fiscalía. Buenas noches, Calindo. Así es, Cecia, buenas noches. De igual forma a los televidentes de HCH, en efecto, como ya lo hemos informado en el transcurso de este día, la ministra de Finanzas, la señora Rocío Isabel Tábora, fijó su declaración, su toma de declaración para mañana, a las 10 de la mañana. Esto ocurrirá en el despacho ministerial de la sede de la Secretaría de Finanzas, que se sitúa en el centro de la capital, como parte de estas diligencias, en el caso denominado Hospitales Móviles, donde la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Acursión Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal han venido desarrollando una serie de diligencias, entre ellas la toma de declaraciones de distintas personas, altos funcionarios algunos, y también otros funcionarios de menor rango que están vinculados a estas instituciones de alguna u otra forma. Además, han seguido el proceso de inspeccionar los contenedores. Han estado ustedes a la par de los contenedores.